En lo que va de las cotizaciones en Chicago, el mercado del maíz del trigo también está firme, o sea, él va alzado también por el maíz y por la soja, por supuesto, va de manos ahí con los dos mayores productos, pero no tiene un mercado tan alcista, o sea, un escenario tan alcista como de sus paris. Pero sí tiene factores muy positivos para el precio, no tanto para los productores. Allá, por ejemplo, en Estados Unidos están teniendo algunos problemas del trigo de primavera, donde están teniendo un clima más seco. Están teniendo algunos problemas con las planicias del trigo de primavera, donde están teniendo un clima más seco. Luego, el trigo de invierno, donde tuvieron un clima más frío en su momento y también afectó la producción, como comentamos acá un tiempo atrás. Rusia está teniendo algunos problemas en algunas zonas también. Siempre hay la especulación de que el gobierno de Putin pueda imponer algunas tasas, algunas restricciones de exportación y eso también podría reducir la oferta de trigo a nivel mundial. Francia también está teniendo algunos problemas ahí con el clima. El dólar está un poco más flojo, estuvo un poco más flojo a nivel mundial en la última semana. Entonces, todo eso dio un buen sostén para el trigo en las cotizaciones. Pero cuando bajamos acá del plan local, el trigo va de manos dadas con el maíz, ¿no? Quien está mirando el maíz para balanceado también está mirando de revojo el trigo, que si queda más atractivo utilizar trigo para el consumo animal, lo van a hacer. Entonces, los molinos van acompañando los precios del maíz para cubrirlo sobre el trigo, para pagar por lo menos los niveles que nos queda interesante llevar el trigo para el consumo animal, porque para no dejar los molinos sin producto, ¿no? Pero en realidad ellos necesitan también que la harina en la otra punta sea vendida a precios equivalentes. Entonces, está en este estilo de aflojo ahí. Los molinos entraron hace unos 10 días, compraron un poco más agresivos, se hicieron de algunos volúmenes y volvieron a retirarse. Y creo que esa va a ser la tendencia. Cada vez que necesiten comprar, van a entrar, pagar lo que se necesite pagar y se van a retirar para no estar todo el tiempo manteniendo un precio en el mercado. Pero el precio del trigo ha mejorado de forma importante en los últimos días. En el oeste de Paraná ya se habla de valores de 285, 290 dólares, que la equivalencia acá en la región de Campo 9, por ejemplo, donde está la mayor concentración de molinos acá en Paraguay, debería ser al menos ahí un 275 más aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!